¡Suscríbete al canal! 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 es que ahí de vuelta han aparecido todos los carteles de vender, y es que a mí, en el anterior episodio, se me huelearon todos los carteles, o sea, ni los de mi casa, ni estos funcionaban, así que bueno, estoy aquí a la mina J, pero aún así, mira, es que una cosa muy importante, porque en esta mina, ¿vale? ¿Veis? ¿No? Más o menos hay esmeralda, diamante, tal, esto hombre. Luego vamos a la del nivel I, y aquí es muchísimo más fácil encontrar cositas... Vale, me estoy quemando el culito. ¡Ah, mamá, me quemo el culito, mamá! ¡Ah! ¡Ayuda, por favor! Creo que se lo había dado el servidor. ¡Oh, no! ¡Me sigo quemando el culito! Ahí está. Bueno, platinito, estamos aquí de vuelta, me encuentro aquí de nuevo en mi parcela, y sí, se me ha hecho de noche. Más, ¿y qué has estado haciendo que se te ha hecho de noche? Pues estaba grabando, y cuando me he dado cuenta, pues se había parado la grabación. ¿Por qué? Pues bueno, porque todavía tenía el archivo del UHC de 4 vs 4 que grabé el otro día con Manu, con Hippo y con Exy. Entonces, ¿qué pasó? Que como mi disco local es un SSD ¿Vale? Pues tenía un pequeño problema. Y es que no podía, pues... No podía grabar más. O sea, se me había parado la grabación porque ya me había quedado totalmente sin espacio. Entonces, bueno, pues me puse a grabar por aquí, me puse a hablar y tal, y cuando me di cuenta, pues no estaba grabando. He dicho, oye, ¿por qué no estoy grabando? Entonces, pues he vuelto a grabarlo todo. Así que, bueno, ¿qué quería comentaros? Pues un par de ideitas, ¿vale? Para el siguiente episodio seguramente ya tenga el tema del techo terminado, también unos muros, quizás el suelo, hacerlo todo por plantas, no lo sé, porque veis que en una hora que he estado preparando este episodio, o la casa, la fachada, como quieras decir, pues no me ha dado tiempo a más. O sea, a ver, voy a ir haciéndolo poco a poco porque si lo hago todo en una tirada, pues la gente no va a ver el avance, ¿no? Dirán. Pero más si es que esto lo has hecho en creativo, esto lo has hecho con la ayuda del ambient este que te ayuda tanto y te hace cositas. No. Esto lo he hecho yo con mis materiales y con los materiales que me han dejado, que por cierto, tengo los cofres petadísimos de cosas. O sea, de verdad, muchísimas gracias. Mira, aquí tengo los diamantes tan petados, aquí hay diamante, aquí hay esmeralda, pero bueno, también muy importante el tema del cuarzo. O sea, ahora mismo tengo cuarzo para terminar la casa de largo. O sea, muchísimas muchísimas gracias. También, varias ideas que tengo, ¿vale? Quiero currarme esta parcela porque ya que estoy haciendo una casa bonita, una casa suculenta, pues quiero decorarse con jardines, con piscinas, con barcos y frutas, con todo un poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no puedo hacer el tema de lo que sería la granja cactus aquí arriba porque, por ejemplo, quedaría algo así, ¿no? O quedaría como el de mi vecino de allá, algo así, plan, un motroco gigante que sería más grande incluso que la casa y a lo mejor no quedaría tan bien. Vale, ahí me va a cargar la granja cactus. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues seguramente junto con el jardín y tal, a una especie de escalera secreta, por así decirlo, que baje hacia la granja cactus que la voy a hacer bajo tierra como si fuera una granja de slime. Igual con la sala de cofres, claro. Ahora, con el tema de la casa y tal, pues esta bajada no va a servir absolutamente para nada. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que seguramente tenga que hacer yo la bajada o la subida, como quieras decir, por esta parte de aquí y taponear, sellar, como lo quieras decir también, que estoy repitiendo mucho como lo quieras decir, como lo quieras decir, jaja, y dejarlo todo más o menos limpito, ¿vale? Entonces, para el siguiente episodio, muy importante, nuevas partes de la casa, también el techo, lo que sería la sala de cofres, nueva bajada, decoraciones y tal y cual. También, si veis que durante el fin de semana vais entrando a mi parcela para ir dejándome cositas y veis que esto va avanzando es porque voy adelantando un poco el trabajo, no voy a estar todo siendo el mismo día porque si no al final me quedo sin tiempo para hacer cosillas. También he estado vacilando, vacilando, he estado vaciando los cofres, ¿vale? He estado haciendo limpieza, lo he clasificado todo, de hecho o sea, tengo un montón de libros de platanitos, o sea, mira de esto a ver, creo que está por aquí, libros de sub, mira todos los libros que tengo, un saludito para todos y a mí me los leeré cuando tenga un poquito de tiempo pero es que me ha expetado el cofre y siempre cada dos o tres días tengo que estar cambiando las cosas, así que de verdad, muchísimas gracias por los regalitos y también deciros, ¿vale? Que he pensado una cosa nueva, aparte de hacer la tienda que supongo que haré un par de puestos o algo así, en plan mercadillo, ¿vale? Quiero hacer un mercadillo aquí en mi parcela seguramente por la parte de aquí detrás y tal para no mezclarla con mi casa y mis jardines y tal por esta parte de aquí haré una especie de paseo atentos que va a estar muy guay, que ya lo estoy pensando de hecho, también quiero hacer un desafío para todos los platinitos, ¿vale? Dejarme en los comentarios también muy importante si os gustaría que os desafiara a hacer un parkour súper, súper complicado, ¿vale? ¿Cómo? Pues bueno, bajo tierra seguramente también haría una especie de parkour, ¿vale? Súper, súper difícil, en el cual pues habría un cartel final diciendo que has llegado, ¿vale? ¿Y qué pasaría? Pues que el que ganara pues me mandaría, por ejemplo una foto por Twitter con el cartel de ganador y yo le saludaría o me saquen una foto con él o no sé qué cosa haría pero algo especial, eso 100% seguro, así que bueno, decidme qué os parece esa idea, tranquilos que será muy chungo, o sea, será muy complicado estará muy chuli también, lo haré con ayuda de alguien, supongo Así que bueno, platinitos, hasta que este episodio número 10 de Escapa de la prisión podéis dar un súper like por la súper fachada que me he currado aquí para ver también si para el siguiente episodio después de tener la casa ya terminada que necesito también, muy importante, ¿vale? No cerréis el vídeo todavía necesito cristales, ¿vale? Tanto paneles como cristales normales para hacer lo que sería mi casa así que verdad ¡Hasta luego, platinitos! ¡Adiós! ¡Adiós!